Una usuaria compartió un video en el que muestra el resultado de ahorrar monedas durante varios años en un envase de agua de 20 litros. Durante años llenándolo y al fin se logró, escribió la mujer de Colombia en la grabación, en la que se puede ver cómo fue el proceso de llenado con monedas de 500 y 1000 pesos colombianos. Luego se observa a un hombre que rompe el garrafón y una gran cantidad de dinero se desborda en el suelo. Al final de esa publicación se aprecia a la mujer comenzando con el conteo para saber la cantidad ahorrada. Ante la pregunta de los usuarios de la red social sobre la suma total, la joven compartió un segundo video en el que señaló que fueron un total de 8.210.000 pesos, que viene a ser más o menos un equivalente a 1.792 dólares y un ahorro de casi 4 años. La mujer luego contó, las contamos, las pesamos y las ordenamos para poder cambiarlas, mientras que en la grabación se observa varias bolsas con las monedas. En Colombia el salario mínimo mensual es de un millón de pesos, por lo que la joven logró ahorrar poco más de 8 salarios mensuales. Lindo Hope HD Lindo Hope HD